Los mensajes son directos, mamá y papá, no te gusta forrar libretas y libros, no tienes tiempo, porque debe de ser un dolor de cabeza, yo te ayudo, y la segunda invitación incluso rosa en aspecto didáctico. Cansada de forrar libretas y libros, no sabes cómo forrarlas o cómo hacer carpetas de kinder o primaria, no lo dudes más, nosotros lo hacemos o te enseñamos, solo entrega tu libreta, diseño, estambre, plástico o contact y listo. Las anteriores son dos de las maneras de enganchar en Atlixco a través de las redes sociales a los apurados padres de familia comprometidos a cumplir con esa responsabilidad al comienzo del ciclo escolar. María López por primera ocasión decidió lanzarse a esa aventura y ofreció una lista de precios, por ejemplo, para las libretas, fieltro 12 pesos, fomi 8 pesos, hoja de color o lustre 5 pesos. En el caso de los libros, la oferta es la siguiente, con uleo contact, 5 pesos, la carpeta para trabajos normal cuesta 35 pesos y la carpeta sencilla 20 pesos. Algunos conocidos dicen en un día puede ganar hasta 250 pesos libres, es mucho trabajo y muchas horas, pero es dinero que ayuda. Además es sorprendente la cantidad de madres interesadas en este tema, admitió. Incluso tiene un extra, las entregas a domicilio en las colonias del norte de la Mancha Urbana, como Lomas de Temaxcalapa, Los Ángeles, la unidad habitacional Infonavit, el Cerril y Alta Vista y algunos puntos en el centro de la ciudad. La invitación o propuesta es por Facebook y el contacto y el amarre por WhatsApp. Finalizo. Reporto para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.